El grupo político Somos Lanzarote considera que los radares colocados en la zona de la Jeria y en los espacios del Parque Natural de los Volcanes dentro del programa Lanzarote en Bicicleta, promovida por el presidente El Cabildo Pero San Ginés, causan un impacto paisajístico. Critican que las actuaciones e infraestructuras resultan poco adecuadas para el paisaje que los alberga, dado su tamaño, color y nula mimetización. Además, el consejero de Somos, Tomás López, afirma que al margen de la inversión multimillonaria lo mínimo que se debe exigir es un tratamiento más respetuoso con el entorno de tanto valor. Por otra parte, han cuestionado si El Cabildo tiene previsto dar un tratamiento estético adicional al que reflejan los posibles informes, dada la responsabilidad de la primera institución insular en materia paisajística y ambiental.